¿Qué onda mis amores? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Muchísimas gracias por darle click a este video. Si eres nueva, bienvenida. Yo me llamo Alma y vamos a comenzar con este video. Si estás interesada en ver lo que me llegó este mes en la cajita, no, en la bolsita de Ipsy del mes de agosto. Comencemos. A veces siento que no necesito café porque yo hablo hasta por los cobos y a veces me dicen, ¿de dónde sacas tanta energía? Y yo a veces digo, como el emoji. Pues, ¿de dónde, de dónde? Mis amores, Ipsy ya tengo varios años yo con esta suscripción. Y son 10 dólares al mes. Como muchos de ustedes ya saben, te mandan 5 productos. A veces como que le atienden, a veces como que, y a veces como que, yes. Y a veces como digo, bueno, con cerrarla porque no me gustó nada. Pero pues vamos a ver este mes. Y vean la cajita. Está cute, está bonita. Yo las utilizo. Ya se me rompieron como 2 o 3 porque le estoy así metiendo como 40 productos grandotes. Pero a veces digo, no, Alma, le caben poquitos. Y dice, Peace Love lipstick. ¿A quién no le encanta? Una bolsita tan cute. En la cajita de información les voy a dejar el link de la página. Ellos no saben que hago videos. Ni siquiera saben, ni siquiera me dicen, hi, pero tenía que decirme hi. Llevo dos años y tantos haciéndoles videos. ¿Verdad? Bueno. Lo primero que me llegó fue esta brochita que siento yo, es de la marca Crown. Siento yo que es como para base de maquillaje. Ustedes me han de decir, no dice, lo único que tiene estas suscripciones que no te dice qué producto es o para qué utilizarlo. Y como yo, la verdad, no soy experta en maquillaje ni en brochas, pues yo lo utilicé para ponerme el blush, que tal vez no sea para eso, pero usualmente, pues yo así, como tengo poquitas brochas, pues yo las utilizo. Son multiusos. Así, o sea. Pero está muy, muy bien. Está muy suavecita. Y pues ustedes pueden ver, yo me apliqué mi rubor sin problema. Ahí les enseño. Y pues está bien las brochas. Me encanta que me lleguen brochas porque la verdad, a veces cuestan como 6 dólares, 8 dólares, 20 dólares. Y por esto, 10 dólares, pues yo siento que está bien. Me llegó una basura. ¿Qué es esto? Promise Organic Nourishing Coffin Milk Facial Lotion with Hibiscus Normal Combination Skin. También me llegó esta crema para el rostro y huele súper rico. Lo único que no tiene SPF, pero es 100% natural, que es muy bueno. A veces nos ponemos yo, también me pongo a veces mucho maquillaje o cosas que pues no son 100% natural, pero esta sí lo es. Así que está padre. Nada más que tienes que ponerte tu SPF porque la verdad no veo que tenga aquí. Me duraría como para una semana. Muy bien, chiquita. Me encanta. La puedo poner que a veces se me olvida. Voy y me pongo mi cremita y está bien. Lo que sí me llegó y siempre me llega, ya no quiero más, son los Liquid Lips... No, los Liquid Eyeliners. Este es de la marca Liquid Kohl. Y es waterproof. Vean. Es waterproof. Así que si te metes a la alberca, a nadar, ahí vas a tener tu cara ahí. Sí, el ojo de gato, ¿no? Y también me llegó este concealer. Yo no lo había escuchado. Es de la marca... Bueno, es una colaboración. Aurora Times Easy. Aurora Times Easy. Vean. Y por aquí les voy a dejar un clip donde me lo apliqué. Pues ustedes chequen. Me gustó el concealer. Está muy bien. Pues yo concealer casi no utilizo mucho porque siento que a veces como que me... Se me ven más mis arruguitas que pues ni modo. Así es la vida. Todas tenemos. ¿No? Y ya por último me llegó esta mascara que me gustó muchísimo. Es de la marca Lancome. Yo la verdad no compro. Ustedes ya saben, ¿no? A menos de que me llegue aquí, entonces sí. Como que me gusta probar, ¿no? Pero esta es de la marca Lancome. Y me gustó bastante como me dejó las pestañas. Vean cómo se ve el cepillito. Siento que por eso me hizo las pestañas así. Y entonces cuando vean el cepillo así, agárrenlo. Porque yo ahorita mis pestañas están frágiles. Estoy tomando mis vitaminas y todo. Pero pues claro, no es lo mismo después de tener niños. Tu cuerpo, tu pie, todo es diferente. Pero con una buena mascara como esta. Vean las pestañitas que no puede tener. Que yo estoy intentando ponerme esos abanicos de pestañas. Pero la verdad, aún no se verá. Pero ahí estoy dándole duro. Porque pues la consistencia, perseverancia nos va a llegar. Nos va a llevar a muchos, muchos lugares. Así que, bueno mis amores. La familia Octoly también me mandó esta mascarilla. Ustedes ya saben que a mí me encanta utilizar esta. En mi Snapchat les ando yo mostrando. O en videos. Y esta me encantó. Porque vean. Vean qué bonito está el logotipo. Y me gustó mucho. Se me hizo muy cool. Muy bueno. Que te hayan escribido una notita muy personal. Así como que yo me sentí soñada. En serio, chicas. Y pues ya ahorita con este tiempo que en la calor es bonito cuidarse su piel. Yo sí salgo al sol. Y ando para arriba y para abajo. Pero siempre en la noche trato de darme mi cariño a mi carita. Que pues, ahí vamos. No importa que tengas arruguitas y manchitas. Lo importante es que te ayude. Te limpies tu piel. Y pues bueno. Utiliza una mascarilla como esta. Vean. Muy bonito. A mí me encantan. A mí me encanta utilizar estas. Y se me hizo muy bonito el empaque. El color. Oh my God. Y esta sí se llega a apreciar. Es Deep Conditioning. Deep Condition Skin. Y también te mandaron para los ojos. Vean. Se me hizo muy padre. Y yo les sugiero, chicas. Espero que se llegue a apreciar. Yo les sugiero que las metan en su refrigerador. Para cuando lo vayas a utilizar. Y así la piel más fresca. Sientes como que te refresca y te limpia más la piel. En mi opinión. Y pues si gustas ver más cositas. Mascarillas que tienen por aquí. Te voy a dejar su usuario de Instagram. Por si deseas. Tienes la curiosidad. Pues pasa a verlos. Estos son los pachecitos. Ahí está. Son dos. Y los voy a poner en mis ojitos. Disculpen las uñas tan feas. Que barbaridad. Te pones la tirita. Y después con un dedo mojadito. Como que la vas pegando. Y ya te pones tu mascarilla. Y cuando esta se disuelva. Es porque ya. La sensación es muy fresca. Como si tuvieras menta. Oh my god. Se siente súper súper rico. Ya pasaron como 15 minutos. Y vamos a ver los resultados. Como siento mi piel. Si la siento fresquecita. Bueno mis amores. Quiero mandarle un fuerte abrazo. Un besote gigantesco. A mi chica Selene y Cher. Ella siempre está comentando aquí en mis videos. En mi Instagram. Me deja su cariño. Su apoyo. Así que yo quiero mandarle un fuerte fuerte abrazo. Y muchísimas muchísimas gracias por apoyarme. Un besote enorme. Yo sé chicas. Están tristes. Van a llorar. Porque hemos llegado al final de este video. Pues no olvides comentar. Que es mi parte favorita. Yo siempre ando leyendo los comentarios. Ahí les enseño yo a mi esposo. Les enseño yo en Snapchat. Sígueme en mis redes sociales. Recuerda. Si te gusta el concepto de este canal. Pues no olvides darle click a ese botoncito. Y activa esa campanita. Para que. Escuches. Y corras a ver mi video. Cuando yo suba uno. Y no te pierdas de mis locuras. Mando yo un fuerte abrazo. Muchos besos en cada cachete. Y desde el fondo de mi corazón. Les agradezco por estar conmigo. Y recuerden que yo. Nunca voy a olvidar. Ese apoyo que siempre me siguen dando. Y pues nos vemos prontito. Recuerda. Come algo saludable. Haz ejercicio. Vive la vida. No andes podonga. Y pues estamos viéndonos prontito. Bye. Hasta la vista. Oh yeah. Oh yeah. Oh. No andes podonga. 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 ¡Gracias!